Hola a toda la comunidad del básquetbol uruguayo. Hoy voy a estar poniendo el foco a los extranjeros de Peñarol, uno de los grandes candidatos a la Lía Uruguaya de Básquetbol 2023-2024. Para mi gusto también un candidato a la Liga Sudamericana 2023, un equipo que espera por la llegada de Shaquille Johnson en el mes de diciembre, cuando termine su participación en el Cone de Jalapa de México, pero que cuenta con tres extranjeros de mucha calidad para el inicio de este torneo y también para lo que va a ser la Liga Sudamericana. Antes de analizar estos extranjeros, quiero agradecerle a todos los comentarios que estoy recibiendo, la gente que se está suscribiendo al canal, que ya es mucho, y los invito a todos aquellos que no lo han hecho a hacerlo, suscribirse al canal, ponerle me gusta y por supuesto compartir si creen que le puede interesar a alguien este tipo de contenido. Muchísimas gracias y vamos a comenzar analizando a estos extranjeros del equipo carbonero. Voy a hablar individualmente de cada extranjero de Peñarol, pero también voy a intentar de una forma didáctica y sin aburrir hablar qué le pueden aportar estos jugadores a la táctica del equipo de Pablo López. Comenzaré con el senegalés, el pivot Malik Diamond, un pivot de 2'10", 30 años de edad, que se formó en la Universidad de Washington Huskies, una universidad importante del básquetbol de Estados Unidos y que tiene una extensa carrera internacional, sobre todo en el básquetbol europeo. Este extranjero será muy importante para este equipo de Peñarol porque Peñarol no cuenta con tanto recambio en el juego interno. Por más que ahora sumó a Nicolás Borsellino para lo que será la Liga Sudamericana, en lo que es la Liga Uruguaya no tiene tanto recambio, entonces será importante ver cómo se adapta a este jugador. ¿Qué es lo que podemos esperar de él? Un jugador que va a cortinar y caer fuerte al aro. Esa será su principal virtud ofensiva. Esto provoca con jugadores como Jason Grange, como Joaquín Ossimani, como Salvador Zanetta, jugadores que juegan muy bien el Peñarol, que generan atención no solamente del jugador que lo defienden, sino del jugador que defiende al coordinador, que jugadores que caen tan fuerte al aro y con la capacidad atlética, y sobre todo con la altura que tiene él que juega por encima del aro, genera que las defensas comiencen a cerrar y provocan que jugadores que tienen guan tiro exterior tengan espacios para poder lanzar de forma cómoda. Entonces es un jugador importante que esas caídas al aro serán fundamentales para la ofensiva de Peñarol. También lo que pueden hacer en las esquinas cortas, jugando escondidos en las líneas finales, para los rompimientos y los uno contra uno de otros jugadores, y que provocan que los jugadores internos que lo defienden a él tengan que hacer ayudas más cortas, porque una ayuda larga provocará que este jugador esté escondido y pueda volcar pelotas fácilmente. Entonces eso va a ser que sea más difícil y que genere más espacio para estos uno contra uno de los jugadores agresivos que tiene Peñarol en esa situación. Ofensivamente, ¿qué más podemos esperar? Yo creo que no mucho más. Un jugador que sí va a cargar el rebote, que vamos a ver cargando el rebote y volcándola con facilidad, porque lo puede hacer. También en transiciones ofensivas va a caer fuerte al aro y va a hacerlo de forma rápida, porque tiene la velocidad y el atletismo para hacerlo, pero no es un clásico interno que le ponga la pelota en el poste bajo y que pueda jugar a partir de ahí. No tiene grandes movimientos, no tiene la fuerza para hacerlo, no tiene el recorrido internacional, no lo ha hecho de esa manera, entonces no creo que lo veamos en la Liga Uruguaya haciéndolo, pero sí tiene esa característica. Y defensivamente es su gran capacidad, es su gran talento, porque es un jugador que ha promediado, ha tenido ligas en Europa de cuatro etapas por temporada, lo hace un jugador defensivamente muy difícil de descifrar para las ofensivas, porque genera que sea muy difícil tirarle, un jugador que pone cuatro etapas por partido, no creo que sea lo que busque Peñarol, yo creo que Peñarol va a buscar que baje ese número de cantidad de etapas, pero tal vez que defienda más con los pies en el piso, porque una de las posibilidades que tiene este jugador y que me genera algunas dudas es que pueda cargarse rápidamente de espaldas, un jugador que defiende con los pies tanto en el aire, puede llenarse de espaldas en una Liga como la Uruguaya, que suele castigar, que los árbitros suelen castigar esas situaciones, entonces esa es la duda que me genera este jugador, que pueda mantenerse muchos minutos en cancha, por lo que podría hacer cargarse de espaldas, si él logra contener eso, si logra adecuarse a lo que es la Liga Uruguaya, puede ser un jugador que defensivamente también le va a dar mucho Peñarol, sobre todo por su talla y por la capacidad que tiene él para poder modificar lanzamientos cerca de la zona pintada. El ala pivot que presente este equipo de Peñarol será Eric Griffin, un jugador con una carrera internacional importante, 33 años, nacido en Orlando, que participó varias veces de la Summer League de la NBA, un jugador que va a ser muy importante para el andamiaje de este equipo carbonero, porque es el único ala pivot clásico que tendrá el equipo de Pablo López, obviamente que Mileno Serré lo pueda hacer también en esa posición, pero es más un alero convertido en 4 por la necesidad que tendrá el equipo de Peñarol, y este jugador Griffin es un jugador que también lo puede hacer en simple y será seguramente el recambio natural del Senegalest Dain en esa posición. Entonces es un jugador que creo que calza bien para la necesidad de este equipo de Peñarol, un jugador que puede jugar de 4, que puede jugar de 5, y que será, como decía, muy importante por estas cualidades que él tiene. ¿Qué podemos esperar de este jugador Griffin? Bueno, va a ser un 4 abierto, yo le pongo un paralelismo con lo que puede ser Víctor Rudin Aguada, tal vez no un jugador tan talentoso, pero sí muy fuerte, que puede atacar ambos perfiles, que puede jugar también posteado, que tiene la capacidad de tirar, tal vez ese va a ser su punto, su asterisco y su signo de interrogación, porque es un jugador que ha tirado en temporadas 35%, 38% y otras temporadas por abajo del 20%, entonces esa capacidad de tiro que él tiene, que lo puede hacer, va a ser importante saber en esta liga cómo puede rendir, y si él creo que le aporta arriba un 30% en su tiro de 3 puntos, creo que va a ser un arma muy importante para Peñarol, y una amenaza importante que va a tener, porque es un jugador que puede abrir, que puede jugar abierto en la esquina, que puede jugar con la pelota en la mano, entonces creo que le va a dar la capacidad a este Peñarol de abrir las defensas, y con los jugadores que tiene, como decíamos, con las caídas largas de Dain, con Granger atacando el uno contra uno, con Xavier, con Osymani, creo que si a este jugador le aporta eso también, de jugar abierto, de atacar, de ser una amenaza con el uno contra uno, este Peñarol tendrá muchas más herramientas ofensivas. Como decíamos, un jugador que tal vez le va a dar lo que no tiene este Peñarol en el extranjero, en el pivot, que puede jugar posteado, y eso es una característica que le da a este Peñarol más herramientas ofensivas, porque puede descomprimir un poco la ofensiva del equipo carbonero, y como decíamos, defensivamente es muy fuerte, puede defender un pivot tal vez fuerte, que pueda presentar el equipo rival, y que bueno, que le va a dar la posibilidad a Peñarol de ser un equipo tal vez más ágil con la presencia de él como interno, y con cerrés de cuatro, creo que ahí Peñarol puede abrir mucho más la cancha, ser más agresivo en los uno contra uno, entonces esa capacidad que tiene Griffin de jugar tanto abierto como en el juego interno, le da a este Peñarol más herramientas ofensivas, y creo que si las aprovecha, y si este jugador logra adaptarse a este equipo de carbonero, a este equipo de Pablo López, puede aportarle muchísimo, tanto ofensiva como defensivamente. El signo de interrogación pasa por eso, su capacidad de tiro, qué eficiencia pueda llegar a tener, y cómo se adapta a nuestra liga, pero sin duda que es un jugador que, con los pergaminos que trae, puede llegar a ser una de las figuras de este torneo, y por qué no, uno de los extranjeros más importantes que presente este equipo de Peñarol 2023-2024. El escolta que iniciará el torneo para el equipo de Peñarol será Isaac Sosa, como decíamos, ese reemplazo de Shaquille Johnson, que llegará en diciembre, pero es un jugador con una capacidad extraordinaria, ofensiva, un jugador que nació en Nueva York, pero es puertorriqueño, un 1-91, escolta de 33 años, con una extensa carrera internacional, y que ya jugó en la Liga Uruguaya en Defensor Sporting en la temporada 2019-2020, con 23,3 puntos de promedio, tirando arriba de un 56% en dobles, casi un 50% en triple, un jugador, como decíamos, con una capacidad ofensiva extraordinaria, que tiene la capacidad de anotar de distintas formas, saliendo de indirecta, jugando handoff, jugando el pick and roll, él puede anotar, y sobre todo, un tirador de esos que genera focos de atención en distintos lugares de la cancha, porque saliendo de una indirecta genera un foco de atención, estando parado, es difícil de hacer ayudas largas con él, entonces eso genera que otros jugadores, como decíamos, jugadores que caen fuerte al aro, o en el uno contra uno, tendrán más espacio, entonces un jugador que le va a dar muchas prestaciones a la ofensiva carbonera, y que creo que es ideal para este equipo de Peñarol, y hasta será difícil de reemplazar cuando llegue Jaquín Johnson, porque es un jugador que, como decía, la capacidad ofensiva que tiene, creo que le va a dar mucho a este de Peñarol, y creo que, tanto en la liga sudamericana, como en la liga uruguaya, es un jugador que va a ser destacado para este equipo carbonero, entonces, como decíamos, tres extranjeros que se complementan muy bien, un tirador, un 4-5, que puede jugar tanto abierto como en el poste bajo, y un 5 defensivo, que va a caer muy fuerte al aro, y que le da la capacidad a los jugadores que detienen la pelota, a los portadores de balón, como Granger, como Salvador Zanota, que son los bases de este equipo carbonero, la posibilidad de tener distintas herramientas para castigar ofensivamente. Defensivamente, Isaac Sosa puede competir, es un jugador correcto, tal vez, obviamente, que no es un especialista defensivo, pero es un jugador que, ofensivamente, sí le va a dar muchísimo a este equipo de Peñarol. Pensando en lo que viene, pensando en Jacqueline Johnson, es un jugador muchísimo más, que necesita mucho más la pelota, es un jugador más generador, no tanto como Isaac Sosa, que es, tal vez, un tirador clásico, entonces, bueno, creo que esa va a ser la diferencia que va a encontrar este equipo de Peñarol con la llegada, también, de Jacqueline Johnson más adelante. Pero, bueno, sin duda que este Peñarol se armó con muchas herramientas, se armó muy bien, y que, por ahí, la duda, el interrogante que genera, es como decíamos, ¿cómo puede adaptarse, sobre todo a los jugadores internos, cuánto tiempo pueden competir sin cargarse de espaldas? Creo que ahí están las dudas, pero si logran encontrar una química de equipo, si logran, también, adaptarse a la liga uruguaya, creo que son un trío de extranjeros que va a dar mucho que hablar, y que creo que a este Peñarol lo hace cada vez más candidato. Así que, bueno, esto, esto es todo, creo que, por lo menos, es un gran pantallazo para lo que podamos ver, obviamente que después la cancha va a velar, pero creo que Peñarol se arma muy bien, y podemos encontrar tres extranjeros de gran calidad en el equipo carbonero. Como siempre le digo, si le gustó este tipo de contenido, darle me gusta, compartirlo, y suscribirse al canal, que de esa manera me ayuda muchísimo, así que será, hasta la próxima. ¡Gracias!